Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Tomás Tukel, director técnico de Chelsea, aseguró que el plantel debe reforzarse pronto y con grandes jugadores, porque otros clubes también lo están haciendo. El entrenador alemán puso como ejemplo la llegada de Luis Fernando Díaz al Liverpool, a quien calificó como un jugador fantástico, así como el más reciente fichaje del Manchester City, de Erling Braun Haaland. Las palabras de Tomás Tukel fueron, Liverpool compró un jugador fantástico como Luis Díaz en el invierno para fortalecer el equipo existente. Manchester City fichó a Erling Haaland para hacer que el equipo sea más fuerte. Estamos perdiendo jugadores, así que mi enfoque en este momento es construir un equipo fuerte y ver qué es posible, y luego pensamos en cómo cerrar la brecha. Luis Díaz ha enfrentado en cuatro oportunidades a Tomás Tukel, dos de ellas desde que llegó al Liverpool. Con los red, el extremo colombiano enfrentó al Chelsea en la final de la Carabao Cup y posteriormente en la FA Cup. En ambas oportunidades, el encuentro terminó en empate y los de Anfield se quedaron con el título. Sin embargo, en el juego más reciente, el jugador Luis Díaz fue considerado la figura del partido. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.